Muy bien Elsa, continuamos con más información y esta vez del ámbito de la cultura porque pasamos por los libros, pasamos por la música, ahora vamos a volver otra vez al arte literario aquí en Noticiero Nueva Central. Exactamente, y en el marco de la realización de la Feria Iberoamericana están ya aquí en nuestros estudios dos personalidades, dos personas a quienes valoramos mucho en torno a su creatividad y porque son escritores, relatores, periodistas, nos referimos a Marisa Martínez y a Miguel Molfino, para ellos muy buenas noches y bienvenidos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, nos alegra mucho que nos visiten, nos gusta mucho hablar acerca de la lectura, de los libros y demás, y Marisa está presentando un libro que tiene un nombre bastante particular y sugestivo. ¿A qué se referirá con Herencias Malditas? Herencias Malditas. Herencias Malditas, ¿empezás vos, Miguel? Bueno, estudio el libro, pero no hay problema. Sí, dale. Bueno, en realidad yo estoy acá porque yo coordino talleres literarios en la existencia y Marisa, ¿hace cuántos años empezaste en el taller? 2015. En el 2015. Este, y bueno, ha crecido muchísimo en ese tiempo, yo simplemente coordino y estimulo, es decir, yo no soy un maestro de la literatura, sino estimulo y el que tiene talento progresa en el territorio ese. ¿Y cuál es el talento de Marisa? Y Marisa, bueno, justamente incursiona en un género muy difícil, porque muy pocos lo hacen acá en el país, que es el suspenso y el terror. Sus cuentos están trabajados de un modo muy interesante, porque a partir, digamos, de una aparente normalidad, una vida cotidiana normal, vamos a llamarlo así, de repente, ella logra que se interrumpan las leyes de la lógica, por ejemplo, y aparezcan fenómenos que no están contemplados en la realidad. Ese impacto, ese choque de mundos, produce terror y suspenso, ¿no? Bueno, ella justamente trabaja en ese sentido. Y este libro es fruto de mucho trabajo de ella, de mucho taller, digamos, en el taller y en su casa, porque el tema de escribir también pertenece al territorio de la rutina, de la voluntad y el trabajo permanente, ¿no? Claro. Marisa, justamente eso te iba a consultar, porque generalmente uno cuando arranca esta carrera de escribir, ¿no? O le ha pasado a la gran mayoría de los escritorios, nace de alguna forma o de algún lugar o de alguna situación la inspiración para comenzar a escribir. Esto comenzó con el taller, empezó antes, se divide entre el espacio del taller y el espacio de tu hogar. ¿Dónde te sentís más cómoda vos como para que esa inspiración comience a plasmarse en las hojas? Para escribir siempre es en mi casa. Para escribir sale todo en un ámbito y en un ambiente que armé especialmente para eso y para mi estudio también de psicoanálisis, o sea, es mi lugar así en el mundo y ahí puedo empezar a volar con la imaginación y pensar acerca de lo que siento escribir, siento ganas de escribir, digamos. A veces necesito escribir sobre algo porque es muy fuerte y me gusta volcarlo en el papel y a veces muchas son consignas que venimos trabajando con Miguel de... Todas las semanas, todos los martes tenemos consignas para crear cuentos o, bueno, una serie de cosas. Y con respecto a la primera pregunta que me hicieron de Herencias Malditas, es... creo yo que Herencias Malditas en mi... en mi mente surge antes que el libro mismo. Me vino ese título, me encantó, yo ya sabía que quería escribir desde muy chica, a los 12 años ya supe que quería estudiar psicología y por otro lado letras y no me decidía con cuál, empecé con una y después, bueno, terminé siendo y haciendo las dos cosas. Pero el libro, el título del libro aparece creo que en el 2012 en mi cabeza y ahí empiezo a darle vuelta a la idea de... en el 2010 ya quería empezar a escribir, siempre estaba leyendo, también desde muy chica. Y bueno, así fue que lo busqué a Miguel y cuando él arrancó con el taller en Macedonio, que es el bar donde lo hacemos, en el 2015, ahí empecé y empecé a aprender el oficio y aprender el arte de escribir con toda la información y con todo el amor que transmite Miguel por la literatura. Él realmente logra contagiarnos y nos lleva hacia otras dimensiones donde, bueno, todas esas herramientas que él nos da, más lo que ya traemos, más nuestro propio deseo de escribir, creo que nos ayuda un montón y bueno, eso hizo que a lo largo de estos años fuera yo juntando mis cuentos y después los revisé y los volví a revisar un montón de veces, corregir, 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 es una gran parte de la tarea del escritor. Claro, cuanto más lee, cuanto más se lee, más se corrige, es así. Cuanto más se lee, parece que creo que hasta ayer estoy corrigiendo todavía cuentos, así que bueno, pero un poco nace del deseo, nace de la belleza que para mí hay en la literatura que eso lo compartimos con Miguel, él siempre nos transmite la belleza de la literatura, la belleza de poder ser libres y escribir acerca de cualquier cosa. En un cuento un perro puede ser verde, una rana puede volar, no sé, es una libertad absoluta y un poco mis cuentos son así, tienen esa... si bien hablo de la amistad, del amor, de la familia, de la relación de una madre y un hijo, lo hago de una manera que no sé de dónde sale, pero la realidad pierde totalmente sus contornos y pasa a ser una cosa fantástica, digamos. Se transmite, sí, cierta... transmito algo, pero de una forma totalmente distinta a lo que es la realidad de la vida común, digamos, ¿no? Marisa, usted decía, yo siento escribir, ese decir o ese sentir escribir viene por algo que no se puede explicar o por alguna determinada experiencia que ha tenido que hace que surja la necesidad de poder exteriorizar esas experiencias. A veces sí, a veces no tanto, bueno, sí puede ser alguna experiencia mía, pero alguna situación o alguna palabra que escuché o alguna cosa que me llegó demasiado de la realidad, a veces social, no sé, de todos lados nos cae información, pero hay algo que te toca en una fibra que te produce... esto está para escribir, digamos, esto está bueno para escribir, a veces una frase, generalmente son cosas que escuchamos, digamos. Uno va teniendo como disparadores, imagino, ¿no? Eso el maestro acá no puede contar bien. ¿Es así, Miguel, o no? Sí, sí. En realidad el disparador es todo lo que nos rodea, en el sentido de que, como decía Marisa, por ejemplo, puede tonar ese disparador de una frase, de un fragmento de sueño, o de algún dato de la realidad que, obviamente, la literatura se encarga de transformar. Porque si uno dice que... yo no estoy de acuerdo que la literatura es realista, porque es otra realidad, digamos, no es lo que vivimos todavía, es una cosa supranatural. Por eso, lo que decía también Marisa, lo que yo trato de transmitir es que no hay límite para la imaginación, para escribir, es la única forma absoluta de libertad la de crear, ya sea literatura, música o el arte que uno ensaye. Y es cierto que trabajamos en el taller para facilitarle la cosa a los talleristas, talleristas, es que parto de consignas, de ideas, para que ellos trabajen desde su perspectiva. Esa sería la mecánica del taller. Y bueno, los resultados son absolutamente diferentes de tener un tallerista y otro, ¿no? Y eso es lo maravilloso también. Si uno puede contar, digamos, el encuentro de un lobo con una niña, con una caperuza roja, y tener otro relato de ese encuentro que es ya mítico, ¿no? El de caperucita roja y el lodo. Pero uno puede reproducir esos mismos personajes en otro tipo de situaciones. Que eso es lo interesante de la literatura. Cuando uno, por ejemplo, reescribe, por ejemplo, en una colección de cuentos de España, hace años atrás me encargaron, con una serie de escritores, a mí me encargaron también cuentos infantiles enfocados para adultos. Yo hice una caperucita roja que termina secuestrada en la ESMA. Sí, una chica que termina secuestrada en la ESMA. Y ahí lo ve a su novio, una chica jovencita. Bueno, eso, como yo digo siempre, la literatura no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Pero este es un caso de que uno puede hacer una remake de un cuento infantil, por ejemplo. Marisa, ¿se va a estar presentando el libro en esta fría americana, contanos cuándo y cómo puede participar la gente, por supuesto? Bueno, el miércoles 19 de octubre a las 18 horas hago la presentación. También me va a acompañar Miguel del libro Herencias Malditas, que es un libro de cuentos, una realidad ficcional, digamos. Excelente. Y yo le querría hacer una última consulta a Miguel Ángel, acerca de él sostenía que, bueno, que él detecta o que puede percibir aquellas condiciones que tienen las personas para la literatura, ¿no? Y a quienes nos gusta leer o nos gustan los libros, todos en el fondo llevamos la ambición y las ganas de ser grandes escritores. ¿Y cuáles son las condiciones que usted observa o que puede detectar inmediatamente en alguna persona que la podría habilitar a ser un gran poeta, una gran poetisa, un gran escritor? Y es como, no es ocultar una frase o un cuento, es un recorrido, ¿no? Porque en el medio de las sesiones de taller, yo hago leer mucho a los talleristas. Porque, ojo, que el taller de escritura, básicamente tiene que ser un taller de lectura. Claro. Si no lee el chico o la chica que está trabajando, escribiendo, no es inapelable, no puede seguir adelante. El tema es, justamente, a medida que incorpora lo que lee y veo cómo lo está incorporando desde su perspectiva, yo digo que puede caminar o no. En el caso de Marisa, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, no desde el principio, sino de repente, empezaron a ver situaciones fantásticas que eran realmente imantadoras para un lector, ¿no? A partir de ahí, me puse más atención en ella y, bueno, le propuse que leyera determinados autores que le iban a acercar mucho más a ese mundo fantástico que ya tenía en ella. Claro. Eso es tratar de diagnosticar así, sin ser tan ampuloso, ¿no? Porque no es un diagnóstico. Sino olfatear que por dónde puede ir una persona que escribe. Y se ve, digamos, lo que escribe. Uno ve como la fluidez para construir frases, el tipo de metáforas que usa, la imagen, etc. Y eso se logra mejorar solamente con la lectura. Por lo menos que yo sea un mandrake el mago, yo no puedo mejorar lo que la lectura da. Eso se le da. Claro. Muy bien. Marisa, Miguel, le agradecemos muchísimo por estar presentes aquí en los Estudios Centrales de Noticiero 9. Todos los éxitos, Marisa, con esta presentación. Gracias. Muy amables. Y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Muy bien, así pasaban, ¿eh? Marisa y Miguel, justamente en esta noche de día miércoles aquí en Noticiero 9 Central. Hoy de mucha literatura nuestro noticiero. Bienvenido sea. La lectura para recrear y para hacernos volar e imaginar. Nos vamos.